Saludos amigos, me pedisteis al Villarreal en la encuesta y aquí está, el conjunto dirigido por Emery que ha dado un masterclass en Champions de como plantear eliminatorias. El Villarreal pudo disfrutar de unas semifinales de Champions, de ir a estadios espectaculares como el Trafford, el Juventus Stadium, el Arians Arena o Anfield y compitió de tú a tú frente a los mejores. Eso lo han pagado en la liga quedando en séptima posición, así que la próxima temporada disputarán la Conference League. El Submarino Amarilla ha ingresado esta temporada unos 60 millones de euros por su buen curso en Champions, una cantidad a la que no podrá acercarse siquiera por muy bien que lo haga en la Conference, así que esa diferencia le puede repercutir a la hora de intentar hacer fichajes. Por eso hay que diseñar el proyecto pensando en ciertas ventas que duelen pero que hay que hacerlas. Esto es lo que yo haría con el Villarreal para la 22-23. En el arco sigo con Rulli, que escapa de lo mejor y de lo peor. Esta temporada ha gozado de más partidos pero no ha dado ese salto de calidad y deben fichar a un portero de garantías ya que Asenjo acaba contrato y no lo renovaría. Raúl Albiol seguirá siendo el jefe de la zaga. Impresionante su rendimiento con 37 años que va a hacer en unos meses. Me quedo con Mandi para el fondo de armario para disputar partidos de fase de grupos de Conference League, por ejemplo. Mantendría a Juan Foyt, el lateral derecho que puede actuar de central también. Importante para de equipo. Seguiría con Mario Gaspar, el capitán del equipo que seguramente el próximo curso sea su último año en el Villarreal porque finaliza contrato. Me queda Rubén Peña para la rotación y por el otro lado sigo con Pedraza que acaba de renovar hasta 2026. Gran noticia para el submarino amarillo. Y Alberto Moreno que volverá tras su lesión en la rodilla en septiembre. Jugador que Emery le saca un buen partido. Me consta que Capué tiene ofertas importantes y ya veremos si puede mantenerlo el Villarreal. Deben hacerlo sí o sí porque es clave en el sistema de Emery, aunque veremos qué sucede con el jugador. Sigo con Coquelin para entrar en la rotación, es de cristal pero muy comprometido siempre. Sigo obviamente con Parejo, otro de los fundamentales para Emery, el guía del equipo que está en sus mejores años. Seguiría con Iborra para el fondo de armario, la Conference League puede ser su competición. Con Trigueros, jugador que me encanta, pasa desapercibido y me parece un jugadorazo. Moï Gómez, jugador de club, laborioso, válido para entrar en la rotación y seguiría con Giolo Celso que volverá al Tottenham tras sucesión. Pero el Villarreal se lo quiere quedar y vamos a ver qué sucede porque el submarino amarillo no puede pagar un alto coste por su fichaje. Pero es muy posible que vuelva, que baje sus pretensiones el Tottenham y sería la verdad un gran refuerzo sin duda. Samu Chukbuese debe seguir, desequilibrio puro y un gran valor como revulsivo. Sigo con Jeremy Pino que ha renovado hasta el año 2027 y debe ser uno de los que dé un paso importante el próximo curso. Gerard Moreno podría ser uno de los que sale pero yo creo que lo pueden mantener porque él está como en casa y es la estrella del equipo aunque este año lo ha pasado mal por las lesiones. Y por último mantenga a Bulaye Dia que recordemos pagaron por el 12 millones en su primer año de adaptación le ha costado. Al chico le ha costado pero tiene condiciones para ser un jugador importante en el equipo. Así que bueno me quedaría algunos jugadores que pueden salir como Capuel o Celso o Gerard pero eso sí hay otros que hay que vender. Yo he colocado a Pau Torres y a Yuma que son activos importantes y son realmente por los que más pueden sacar dinero. La primera fecha también por Estupiñán que es prescindible teniendo a Pedraza y Moreno en el lateral zurdo. Paquito Alcácer que no cuenta prácticamente para Emery y tiene una ficha alta. Y luego a Senjo y a Aurier por finalización de sus contratos. Además Aurier tiene una buena ficha y teniendo tanto lateral derecho el Villarreal lo veo innecesario mantenerlo. Vamos a los fichajes que harían. Ospina sería mi fichaje para la portería del submarino amarillo de enorme calidad y que mejoraría lo que tiene ahora. También con mucha experiencia adquirida en el Arsenal y Napoli. Acaba contrato así que saldría a coste cero. Suena fuerte en la realidad aunque lo siguen muchos equipos. Ficharía a Jiku como sustituto de Pau Torres ya que al Villarreal le gusta mucho mirar el mercado francés. Y Jiku se ha salido este año en el Estrasburgo que ha sido sexto en Likon. El jugador ganés ha jugado en el perfil zurdo donde juega Pau y ha mostrado una gran fortaleza defensiva. Ahora viene en sus mejores años con más experiencia y faltando en un año de contrato podría ser el indicado para ese puesto que dejaría libre Pau Torres. Para el ataque Emmanuel Denis sería el que sustituyera a Dan Juma. Un jugador muy similar en características a Dan Juma que le gusta partir desde la izquierda y tiene gol. 10 goles en el Watford a pesar del descenso. Ese hecho le puede abrir las puertas a un equipo como el Villarreal. Es uno de los que tiene anotados el submarino amarillo si sale Dan Juma. Y para mí sería una gran contratación con pegada, peligrosísimo al espacio, muy veloz y con regate. Va a ser triste la marcha de un tío que siente los colores como Pau, pero el jugador después de haber jugado la Champions quiere dejar bastante dinero y seguir progresando. En un futuro seguro que volverá. A Dan Juma también lo siguen muchos clubes ingleses, ya lo seguían en el Barmuth, pero el Villarreal fue el más listo y ahora podría sacar bastante tajada por él, ya veremos. Por Estupiñán ya lo hemos comentado porque lo vendía y Quintilla que está cedido en el Leganes también en venta. A Paco Alcácer lo he puesto en cesión porque ningún equipo creo que pague por él al tener la ficha alta. Y luego cedería a jugadores con futuro como el extremo Aysema San, que tiene muy buenas condiciones. Yosifov o Manu Morlanes, que a mí me parece buenísimo. Pero es que el Villarreal tiene muchos medios, así que lo suyo es dejarlo cedido y quedárselo en un futuro viendo que los parejo y trigueros ya han pasado la treintena de edad. Con las altas más, la vuelta de Alex Baena, que ha hecho muy buena temporada en el Girona. Y de Cuenca, que también lo ha hecho en el Getafe, que daría un balance de más 55 millones, más o menos, que ayudarían a mantener la base salarial de la plantilla. Y resuelve seguro las pérdidas que suponen no disputar la Champions. El once sería con el 4-4-2 clásico, donde Ospina sería el titular, Rulli se podría quedar con la Conference League, Giku se quedaría a la Plaza de Pau y tendría competidor, porque llegaría Cuenca, que ha demostrado en el Getafe lo buen central que es. Así que quedaría más completa la zaga. En el centro del campo lo mismo, con Capoe y Parejo, los Chelsea partiendo de izquierda con un extremo más puro como Pinochuk, WS por la derecha. Y arriba con Gerard y Denisse, con las opciones de Alex Baena y Boulaye Díaz. Insisto, sería una gran noticia que se quedaran los Gerard, Foyt, Capoe o los Chelsea porque podrían luchar por entrar de nuevo en Champions la próxima campaña. Que es el objetivo y que tiene un meritazo por otro lado, increíble realmente, aunque ya estamos acostumbrados a las hazañas de este club, de un pueblo recordemos de 50.000 habitantes. Otra opción, más que opción, es una mutación del 4-4-2, es 4-2-3-1 donde colocamos a los Chelsea en una posición más centrada entre líneas y con Denisse partiendo más de izquierda. Y luego todas las opciones, quizás este dibujo queda mejor por posición de cada jugador, pero sobre todo cuando defienden, es repliegue claro de 4-4-2 con las líneas muy juntas. En fin, que quedaría un buen equipo, a pesar de las marchas de Pau y Danjuma, sacarían mucho dinero por esas ventas y ficharían a jugadores de calidad por mucho menos, que es lo que suele hacer el Villarreal. Leo vuestras opiniones acerca de este proyecto, como siempre, os agradecería el like si os ha gustado este vídeo y os animo a suscribiros con la campanita, ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.